¡Shazam! Este es Billy Batson, reportero estrella del canal WIZZ de Televisión. El mago Shazam le continuó a él la tarea de llevar a cabo la antigua cruzada para combatir el crimen y las fuerzas del mago. Cuando Billy pronuncia el nombre del mago... ¡Shazam! Billy se convierte en el capitán maravilla, poderoso campeón, potente como dinamita, con la fuerza de Hércules, la musculatura de Asa, el poder de Júpiter, el valor de Aquiles y la velocidad del rayo. Su hermana gemela, Mary Batson, a quien también otorgaron poderes especiales, cuando dice el nombre... ¡Shazam! Mary Batson se convierte en Mary Maravilla, Otra defensora de los indefensos, que lucha contra el mal y adquiere poderes al decir la palabra... ¡Shazam! El tercer miembro de este poderoso trío es su amigo, el boceador Freddy Prima, que cuando dice el nombre de su ídolo... ¡Capitán Maravilla! Entonces se convierte en el poderoso Capitán Maravilla Jr. Juntos, son los poderosos Maravillas, que luchan tenazmente contra el mal en todo el universo.